Bueno, lindo compartir un ratito con ustedes aquí. Sé que ha sido un año intenso también para ustedes y cuando digo intenso no significa pesado, sino más bien un año que muchas cosas va a dejar lindas huellas en sus corazones y en sus memorias. Más allá de la pandemia, va a haber cosas muy lindas que han logrado, que han cultivado, relaciones que han fortalecido, ánimos que han crecido en la fe, digamos. Así que, por lo menos, en lo que yo puedo he ido escuchando, en lo que he ido conversando con algunos, ¿no? Yo quería hablarles hoy sobre el tema de las conversaciones. Y antes de leer un texto bíblico, me gustaría que ustedes pudieran pensar en una pregunta y si tienen algo para anotar allí, lo anoten y si no, solamente lo traten de pensar y guardar en la memoria. ¿Cuándo para ustedes es una conversación, una conversación es simple, vacía o mala? ¿Y cuándo una conversación para ustedes es significativa, transformadora e inspiradora? Piensen en esto un ratito y quisiera ahora hacerle una segunda pregunta mientras van pensando en esa y van tratando de anotarla o dejarla en la memoria para luego compartirla. La segunda pregunta que quería hacerle es, ¿cuándo para ustedes una conversación fue significativa? ¿Cómo se sintieron y cómo los ayudó esa conversación? No tienen que decir ni lo que hablaron, ni con quién hablaron, sino cómo se sintieron y en qué creen que les ayudó esa conversación. ¿Sí? Más o menos estas dos preguntas están dando vueltas, ¿sí? Esto creo que nos puede ayudar a charlar un ratito sobre el tema que quiero conversar con ustedes, que es conversaciones transformadoras. Lo primero, ¿alguien puede decir qué cree que es una conversación simple, vacía o mala? ¿Y qué cree que es una conversación significativa, transformadora e inspiradora? ¿Alguien se anima a desmutearse y decir algo? Para mí, cuando hay como el poder de la escucha, de lado a otro lado, digamos, alguien que te está escuchando y alguien que está predispuesto a hablar y abrirse, digamos. Y para mí, cuando es un día o no, es como que hay alguien que es como, no sé, absolutista, como que está cerrado, que está, ya eso te tronca una conversación. No hay fluido, es una o la otra. Bien, una es alguien que quiere escuchar y alguien que quiere hablar, esa es la que tiene sentido, transformación significativa, inspiradora. Y cuando no se da eso, cuando alguna de las personas está como cerrada y se obstruye el fluido de esa conversación y ahí queda una conversación vacía. Bien, ¿qué más? A ver. Conversan todos los días, ustedes conversan todos los días, así que es cuestión de pensar en sus conversaciones. Es que siempre son buenas las charlas. Ah, bueno, entonces puedes decirme de la significativa, la transformadora y las que inspiran. Ah, no, pero la cosa es por orden, Pastor, por favor. Por eso, la simple vacía es un poco mala o la significativa, transformadora e inspiradora. ¿Cuándo una es inspiradora, cuándo una es significativa y cuándo una es vacía? Ahí tuvimos un primer elemento. Hay muchos elementos. Bueno, para mí una no es significativa o vacía, porque cuando, por ejemplo, no, como que, no sé, como que está, como que, no sé, como que no, 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 no está cargada de algo, por ejemplo. O sea, una conversación como, hola, ¿qué tal? Pero sí, y el qué tal tampoco tiene una intención de saber qué es lo que le pasa al otro. O sea, como que, no sé, como que dialogás, pero por hablar, como que se mueven las bocas, pero, o sea, como que en realidad no te interesa lo que al otro le pasa, o no buscas generar un diálogo, o nada de eso. Y la otra es como que, la que es significativa, me parece que también es cuando, como que nosotros, como que nos exponemos y somos sinceros, como del todo, con el otro, y que el otro no se escucha, y también el otro es sincero, como que hay una reciprocidad, ¿puede ser la palabra? No sé. Bueno, como que es, claro, como que es recíproco. El diálogo, la intención de escucharse, o de sostenerse, o, no sé, también como una cosa así. Bien, avancemos, avancemos. Ahí quedó una cuestión pendiente que la vamos a conversar después. ¿Ves? Usó la palabra conversación y usó la palabra diálogo, Malena. Después vamos a ver si es exactamente lo mismo o no. Pero bueno, ella la usó como sinónimo, es decir, como algo que significa lo mismo. Pero después vamos a ver si realmente son sinónimos o no. Por lo menos para lo que estamos nosotros ahora hablando. Y avanzo hacia la otra parte de la pregunta que le decía recién. ¿Cuándo una conversación para nosotros fue significativa? ¿Qué sentimos? ¿En qué nos ayudó esa conversación? Y te da alivio. Te da alivio porque son cosas que necesitas expresar. Sentiste alivio. Sí. Sí, son cosas que quizás necesitas expresar o que te digan. Y eso genera un cambio en vos que por lo general para mí siempre son de un bienestar general en el cuerpo. Te dio un sentido de bienestar y te dio un sentido de alivio. Bien, ¿qué más? A ver, cuando una conversación para nosotros fue significativa, ¿cómo nos sentimos? Te ayudan a cambiar de perspectiva, pienso también. Ver las cosas de otra manera. Te enriquece más desde otra perspectiva. En este caso la pregunta es como persona. Cuando vos tuviste una conversación significativa, Meli, te ayudó a tener un panorama que antes no tenías, una perspectiva que antes no tenías. Te amplía el panorama, digamos. Te amplía el panorama. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo de cómo se sintió? Creo que también te hace, por ejemplo, valorar al otro es distinto, verlo de otra forma. ¿Te hace valorar al otro? Sí, mirarlo de otra forma, porque vos no hablás, o sea, como red profundo con todo el mundo, ¿no? No es que vas y le contás algo a todo el mundo, sino que cuando vos elegís a alguien para conversar o para, o sea, ya lo que es rico de ahí es el valor o el que le das al otro, y capaz que también la conversación, el modo de dialogar, o sea, te hace sentir alegre o cuidado, resguardado, confortado, o seguro, o alentado. Ya vamos a ir a un texto bíblico donde hay una conversación de Jesús con otra persona, y vamos a reflexionar sobre esa conversación, pero en base a lo que ustedes me dijeron, permítame compartir lo siguiente. La posibilidad de comunicación es un privilegio de la vida humana, digamos, ¿no? Es decir, los animales, el modelo de comunicación que tienen es instintivo, digamos, no es para supervivencia y nada más, el estilo de comunicación humana es un privilegio, que es un regalo, es un don de Dios, ¿sí? Muchas veces lo hemos usado de mala manera, para destruir, para dañar, para herir, pero la conversación, la palabra, el uso de, digamos, de poder hablar y escucharnos, ha sido una tremenda bendición, porque lo que ha permitido, entre otras cosas, es cooperar, ayudarnos, favorecernos en cuestiones que necesitamos. Lo que ha permitido, en el fondo, es a mostrar un afecto o un amor hacia la otra persona. Hay un historiador que dice, lo que generó la conversación fue el chisme. Suena, suena feo, ¿ves? Porque en nuestro contexto suena feo, ¿sí? Pero no entendiendo el chisme como la murmuración, que la murmuración sería cuando uno habla mal de alguien para dañarlo y para lastimarlo, sino entendiendo el chisme con una valorización positiva. Por ejemplo, si yo necesito comprar algo y alguien dice, sí, ¿sabes que mi primo estuvo yendo a tal lado y compró allí? En realidad, es un juego del chisme, porque yo te estoy comentando algo de otra situación, ¿sí? Espero que me beneficie a mí. Juan dice, entonces, las primeras conversaciones que fueron ayudándonos a cooperar y a colaborar, unos con otros, tenían que ver con este tema de, entre comillas, del chisme. Esto es como una mirada feliz, como una mirada positiva del chisme. Es decir, no todo lo que conversamos al principio parece significativo, pero de repente cuando empezamos a conversar, lo que vemos que situaciones que nosotros estamos padeciendo o hemos padecido, lo que quizás otros nos cuentan, que no que le pasó a él, sino que, mira, yo cuando tuve ese problema me recomendaron hacer tal cosa. De alguna manera voy generando lazos muy importantes. Claro que, como bien dicen recién ustedes, toda conversación tiene sentido si hay alguien que escuche. Si no, no tiene sentido. Si ustedes están hablando y nadie escucha, yo estoy hablando y nadie escucha, no hay conversación. Son monólogos de sordos que no sirven absolutamente nada. Lo que le da sentido a la conversación es que alguien escuche. Si nadie escucha, no tiene sentido la conversación. Ahora, el escuchar no es prestar oído. El escuchar es mucho más, ¿no? Y ya me voy a meter un poquito en eso, ¿sí? Pero antes quisiera ver, en esto que decía Mali, que decía que tengamos en cuenta, la diferencia que hay entre el diálogo y la conversación. Porque, de alguna manera, nosotros estamos inspirados por Dios a mantener conversaciones, no solamente diálogos. Conversaciones con Dios. Conversaciones con uno mismo. Uno habla consigo mismo. Y no porque esté loco, sino porque uno como que está pensando ciertas cuestiones y está como preguntándose y hablándose. Y también conversaciones con los demás, ¿sí? Estas tres dimensiones son claves para forjar relaciones profundas con Dios, con los demás y con uno mismo. El aprender a conversar, y que ya vamos a ver cuáles son las habilidades para una buena conversación, o para conversaciones que inspiren y sean transformadoras, necesita el entrenamiento, necesita que suceda más de una vez, que se repitan. Es decir, yo mantengo una conversación fluida con Dios en la medida que converso con Él. Si yo no converso con Dios, no crezco en esa relación, no profundizo en esa relación. No es una conversación que termine transformando cosas valiosas en mi vida. Lo mismo pasa con uno mismo y lo mismo pasa con los demás. La conversación es algo que no se tiene que detener, sino que permanentemente tiene que fluir. Y decía la diferenciación entre diálogo y conversación, que muchas veces lo usamos como sinónimos, pero diálogo significa en su origen, en la palabra, en su etimología, a través de la palabra. Diálogo significa a través de la palabra. Es decir, el diálogo lo que plantea es que a través de la palabra podemos comunicarnos. Conversación significa otra cosa. reunirnos con un fin, reunirnos buscando algún otro fin. Busca, tiene otro sentido la conversación. Si la conversación apunta más bien a dar vueltas, tiene que ver con el dar vueltas sobre lo que somos. Es decir, uno apunta, el diálogo apunta a la palabra, la conversación apunta a la persona. Y este es el punto, para mí, distintivo. Que cuando conversamos, más allá de lo que estamos hablando, lo que nos interesa es la persona. Por supuesto que el contenido tiene sentido y ayuda a la conversación. Pero lo más importante no es lo que estamos hablando, sino la relación que estamos generando mientras conversamos. Cuando conversamos con Dios, si bien es importante lo que estamos hablando con Dios, lo más importante es con quién estamos hablando. Con Dios. Y Dios con nosotros. Cuando hablamos con la otra persona, lo más importante no tiene que ver lo bueno del tema que estamos conversando, sino la persona. porque la persona le da sentido a esas palabras. Y si esas palabras que vienen de esa persona dicen lo que dicen, pero no hay afectividad detrás, no hay amor, no hay esa relación que nos nutre, esa palabra está lindo, pero no me genera nada. Ahora, cuando lo que esa persona dice está acompañada por una relación, impacta de una manera muy profunda en mi corazón. Cuando esa persona que me escucha, al revés, no solamente el que habla, cuando esa persona que me escucha, no solamente me está escuchando lo que yo digo, sino que en su gesto, en su actitud, en su manera de ser, estoy viendo que lo que me está mostrando es te estoy abrazando con mi oído, te estoy abrazando con mi escucha porque te estoy sosteniendo en esto difícil que me estás contando o en esto alegre que me estás contando, la persona no solamente se siente escuchado, sino que se siente sostenido, amado, acompañado. Esto que acabo de decir, que parece una mínima diferencia, termina siendo vital para que una comunicación al estilo de una conversación nos inspire y sea transformadora a diferencia de una comunicación que solamente queda en un plano donde estuvo bueno pero sí, estuvo bueno pero como que le faltó algo, ¿no? Es como que uno se quedó con ¡ay! como que algo faltó lo que faltó es generar ese ambiente esa empatía esa relación que le da sentido a esas palabras a esas fuerzas de esas palabras y entonces sí, ahora quisiera que pudiéramos ver un par de textos que los tengo por aquí que me parece que son muy lindos como para compartir este es el mismo texto en dos de Evangelio alguien me ayuda con esto en Mateos 15 versículos 21 al 28 Mateos 15 del 21 al 28 y Marcos 7 del 24 al 30 Marcos 7 del 24 al 30 ¿estamos con esos dos? ¿alguien lo puede leer? yo leo si quieren el de Mateo dale Willy Juan partiendo allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando señor hijo de David ten compasión de mí mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Jesús no le respondió palabra así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús la mujer se acercó y arrebellándose delante de él le suplicó señor ayúdame él le respondió no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros sí señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos mujer qué grande es tu fe contestó Jesús que se cumpla lo que quieres y desde ese momento quedó sana a su hija wow qué texto es un texto controversial por lo menos ¿no? este lo podemos leer en la versión de Marcos también aporta algunas cositas más que por ahí nos ayudan Marcos 7 24 al 30 alguien lo puede leer porfa luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro no quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba pero no pudo ocultarlo enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia que estaba en Siria Jesús le dijo primero debo alimentar a los hijos a mi propia familia los judíos no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros es verdad señor respondió ella pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos buena respuesta le dijo Jesús ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija cuando ella llegó a su casa encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido bien tratemos de ver esta conversación una conversación controversial ¿no? un texto donde Jesús se dirige hacia una tierra gentil hacia Tiro y Sidón en el camino yendo ya hacia esa ciudad gentil se encuentra con una mujer que de alguna manera conocía a Jesús que de alguna manera había escuchado de Jesús sabía de su poder sabía de de su obrar de su sanidad de su liberación y entonces frente a una situación tremenda una madre que estaba viendo que su hija estaba sufriendo por ataques demoníacos permanentemente padecía viéndola a su hija y no sabía cómo encontrarla entonces con toda esa carga con toda esa este con todo ese dolor con todo ese sufrimiento con todo ese padecimiento encima se le acerca a Jesús sabiendo que Jesús le iba a poder dar una respuesta a a su clamor y le dice que que la libere Jesús tiene una contestación que no parece de Jesús porque le dice no no para para que me estás pidiendo yo he venido para los judíos yo he venido para el pueblo elegido yo he venido para que que el reino de Dios se extienda y llegar a todos los judíos de no solamente que están en Jerusalén sino que están en la diáspora que están desparramados y exiliados por tierra gentil no está bien que 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 yo dé esta bendición a los gentiles es más utiliza una imagen una metáfora para decirlo que es sumamente más fuerte no está bien que la comida que es para los hijos se lo dé a los perros de alguna manera comparó allí Jesús dijo los judíos están en este nivel vos estás en este nivel seguí participando si si uno si uno se trata de poner no Jesús no es el hijo de Dios y escucha esto dice ah que poco compasivo este tipo digo es un texto controversial no es un texto que uno dirá mira que bien acá se ve toda la compasión y el amor de Dios no acá se ve como una confrontación el texto es una hay una primera confrontación donde por la insistencia de la mujer gentil sirofenicia donde la mujer en vez de sentirse degradada en vez de sentirse expulsada por esas palabras le dice está bien pero fíjate que a unos perritos que están ahí al lado de la mesa le tiran las migajas que van quedando en la mesa se las tiran para que vayan picoteando los que tienen perritos deben hacer estas cositas también en su casa siempre tiran algo que sobra por allí ese es el gesto lo que le dice la mujer que le tiran un huesito tirale un huesito pobrecito es como que esto es lo que le está diciendo la mujer la mujer fíjense que la mujer se podría haber ido ofendida se podría haber dicho siete el hijo de Dios mamita mía y en realidad la mujer asume ese rol que Jesús le da y lo confronta diciéndole pero sí pero ojo que aún los perritos comen en las migajitas hay algo que tiene que tirar está bueno porque acá como primero se da el choque de dos grandes culturas una cultura mucho más la cultura judía y la cultura gentil digamos la cultura en este caso sirofenicia digamos griega además tiene 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 otra historia porque los los sirofenicios habían sido un pueblo enemigo de Israel entonces hay como una cuestión de cultural que se arrastra y que y que culturalmente Jesús lo asume digamos porque hay una una cuestión de controversia cultural una cuestión de que han sido pueblos enemigos es decir son dos mundos diferentes y esto esto es muy valioso para el tema de las conversaciones normalmente venimos de mundos diferentes porque nuestra historia nuestra familia si lo que nos ha pasado si para poder comprender a la otra persona tenemos que abandonar nuestro mundo o al menos soltar algo de nuestro mundo para poder conocer algo del otro mundo si no no hay posibilidades de escucharnos si no estamos dispuestos a poder comprender el otro el mundo con quien estamos conversando va a ser muy difícil que podamos acercarnos empáticamente porque siempre va a haber como mirar todo lo que me dice el otro desde mi mundo y si todo lo que me dice el otro lo miro de mi mundo si voy a estar totalmente sesgado voy a estar totalmente viciado con mis propios conceptos de mi propia cultura esto es lo que le pasó a Jesús primero yo creo que y esto es mi parecer pueden pueden mirarlo diferente tiene que ver con que el hijo de Dios Jesús era tanto Dios como como ser humano iba comprendiendo en la medida que iba asumiendo su ministerio iba comprendiendo mejor su llamado de hecho si ustedes recuerdan el Gesemaní él ahí termina de asumir su ministerio porque en el Gesemaní Jesús le decía a Dios mira si podemos pasar de esta copita mejor hagamos otra cosa no hay problema busquémosle la vuelta por otro lado pero yo sé que he venido a ser tu voluntad así que no se cumpla la mía que se cumpla la tuya es decir Jesús era plenamente humano y plenamente Dios este es el gran misterio que no hay manera de explicarlo ni de entenderlo ni de comprenderlo pero algo de esta tensión Jesús permanentemente tenía es decir esto es lo grandioso de Dios y lo misterioso de Dios ¿sí? por eso para mí si bien es un texto controversial lo que lo que me hace ver es que Jesús qué bueno que tenemos este Dios porque Jesús es muy parecido a vos y a mí y esto es lo bueno de Dios si es lo que realmente Dios quiso cuando hablamos de Manuel es lo que realmente Dios quiso habitar entre nosotros ser uno más como nosotros a diferencia del pecado y Jesús aquí en esta conversación con esta mujer en realidad es dejó en algún momento dado se da cuenta ¿sí? dice pucha pero yo creo que el propósito que me mandó Dios Padre era para extender hacia tierras gentiles el evangelio solamente los judíos pero veo que no Dios me está enviando hacia tierras gentiles para extender su reino a toda persona y acá veo que hay fe con lo que me dice esta mujer veo fe aquí no me la están contando no es que me dijeron anda sino que va a encontrar mucha fe acá estoy viendo en una mujer que no es judía que no tiene una cultura semejante al judío que no ha tenido una práctica religiosa semejante al judío estoy viendo lo que he venido a buscar fe porque Dios lo que vino a buscar era fe justamente por eso dice no tienen que hacer más nada solamente tengan fe crean en mí y serán salvos lo que vino a buscar Jesús fue la fe y lo que se da cuenta Jesús y esto es lo que bueno por eso es muy bueno en la conversación porque nos ayuda Meli decía a cambiar de panorama a abrir nuestras perspectivas lo que Jesús hizo es abrir su perspectiva por eso digo que bueno que esté este texto y que no lo hayan suprimido diciendo no mirá acá está una cuestión controversial que lo dejaran porque me hace sentir que Dios puede entenderme mejor en mis propias prejuicios preconceptos y miradas acotadas Jesús le dice allí entonces he visto he visto tu fe que sea hecha hecho como tú quieras Jesús luego de que toma esta nueva dimensión no tiene necesidad de ir a ver a esta niña porque con lo que vio ya puede actuar no tiene necesidad de acercarse a la niña porque ya lo que vio le alcanza para decir tu hija ya ha sido liberada esto nos muestra que Dios tiene la capacidad también de escuchar hablamos de conversar y que necesariamente alguien nos escuche no no solamente Dios nos habla sino que tiene la capacidad para escucharnos y en esa capacidad para escucharnos nos puede comprender y quizás según nuestro clamor y según alguna situación podemos ver que Dios hace algo que quizás al principio puede decir que no esto le pasó también a Abraham cuando Dios le dijo a Abraham mira este lo perdón Abraham le dijo Abraham mira Sodoma y Gomorra está para atrás pecado a full allí todo un desastre esto no va más te anticipo que a la próxima no queda nadie ahí no queda nadie no señor le sabrán si que hay 50 justo fíjate si hay 50 juntos y empezó a negociar Abraham bla 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 si hasta que llegó a 5 de 50 llegó a 5 no pero fíjate si no es 50 capaz que 45 45 40 y así hasta que llegó a 5 y de repente y de repente Dios le dijo bueno está bien va a ser con Bogodíaz es más después ni siquiera había 5 porque era Lot solo uno dice Bruno exactamente después terminó siendo pareciera que era 2 pero terminó siendo uno solo una sola familia y donde la esposa de Lot quedó hecha una una estatua de sal esta capacidad de Dios para escucharnos por eso me parece importante que no hacemos monólogos con Dios no es que yo le hablo y él me habla y son dos monólogos conversamos con Dios porque Dios en la medida que conversamos va transformando mi corazón por lo tanto va transformando mi manera de ver las cosas y de esa manera también va mostrando su amor a mi vida y esto hace me hace notar que no tenemos un Dios lejano tenemos un Dios muy muy cercano tan cercano que tiene cosas que han sido muy parecidas a nuestras que son muy parecidas a nuestras y que por eso uno puede sentirse confiado en poder conversar con él porque la conversación con él saben que no se basa solamente en palabras se basa en una relación amorosa porque Dios lo que está sosteniéndonos es en una relación amorosa Dios nos sostiene en una relación amorosa y eso es lo que hace que nuestra vida pueda ir modificando y cambiando en aquellas cosas que necesita ser cambiado al menos y cerraría con esto para dejar lugar a charlar y alguna otra cosa que ustedes quieran agregar o opinar da para mucho más pero para para no no abusarme de de su buena escucha este al menos tres cosas quisiera hacer mención en el tema de una conversación significativa una que ya le hemos dicho que tiene que ver con la la escucha la escucha es la que le da sentido a la comunicación si no hay alguien que escuche no hay no hay comunicación la comunic la la el escuchar hace que la otra persona se sienta primeramente contenida y si esa escucha es significativa se siente amada escuchar es un acto de amor escuchar es un acto de amor y escuchar es un acto de amor cuando estamos dispuestos a escuchar sin prejuzgar porque si no lo que vamos a provocar que la otra persona deje de contar porque cuando alguien se siente prejuzgado dice cuando uno se siente condenado por hablar se siente señalado y bueno hablo en otro momento si el escuchar estoy más pendiente de lo que le voy a decir que en el comprender la otra persona lo va se va lo va a ver lo va lo va a notar se va a dar cuenta que está más interesado en decirme lo que estás pensando que en escucharme lo que yo estoy diciendo y escuchar no es solamente tener abierto el oído es tener abierto los ojos porque escuchamos mirando también porque según el gesto de las personas también nos comunican cosas la actitud de la persona nos comunica cosas y también nosotros escuchamos con los gestos si escuchamos y estamos viendo la tele el otro te puede decir pero me estás escuchando si, si pero no ve que estoy acá con vos si pero tu gesto me dicen otra cosa estás viendo la tele si digo el escuchar también muestra más que una apertura del oído muestran gestos que hacen notar que estamos escuchando lo segundo el preguntar para que haya una conversación significativa tenemos que saber preguntar no cualquier pregunta es buena no cualquier pregunta es válida si yo te estoy contando algo que me pesa mucho y mi intención es solamente preguntarte para ver que aquí pisaste el palito son preguntas que en algún momento me van a hacer sentir incómodo y yo te voy a dejar de contar porque no no estás preguntándome para contenerme para realmente saber lo que me pasó estás preguntándome casi con una actitud de morbo para saborear mi dolor para saborear aquello que me que me está pasando o para a partir de ahí buscarme y dañarme está pasando una música que retumbó toda la casa no sé si se escuchó algo por allí imagínense cómo pasó acá bien este y entonces este el el preguntar tiene que ver con poder comprender mejor lo que la otra persona dice fíjese que si bien no fue una pregunta lo de la mujer cananea o sirofenicia según la versión de Mateo Marcos cuando la mujer dice sí pero aún los perrillos aún los perros que andan dando vuelta ahí palderos los perros domésticos que andan dando vuelta ahí en la casa comen de eso que se le tira de las mesas de las migas que caen de la mesa si bien no fue una pregunta de alguna manera este permitió una comprensión mayor las preguntas tienen que ayudarnos a comprender mejor lo que la otra persona está diciendo preguntar para poder entender mejor esa historia no hace falta preguntar todo hace falta preguntar aquellas cosas que nos ayuden a comprender mejor no para luego darle un buen consejo sino para que la persona pueda expresar a veces lo que le cuesta poder expresar si a ver si yo estoy contando algo que me cuesta expresar y la pregunta es dale apurate decime lo que quiere decirme eso no me ayudaría ahora es por ahí hasta la pregunta es ¿cómo puedo ayudarte a que vos puedas contar lo que tenés que contar? ¿qué es lo que te resulta más difícil de contar lo que tenés que contar? ¿eso que viviste fue lo más doloroso que vos viviste en tu vida? ¿eso que me contaste en qué crees que te limitó en tu crecimiento? preguntas 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 que ayudan a la otra persona y empieza a pensar la otra persona y empieza a abrir su corazón y entonces eso que le ayudo a expresar le empieza a ser una conversación significativa inspiradora transformadora porque me ayuda a ver cosas que yo no veía no pregunto para solamente yo saber pregunto porque la persona también se clarifica a sí misma ¿se entiende? podemos seguir con este tema la pregunta pero para no no abusarme en el tiempo como dije al principio la la escucha la pregunta y la tercera cosa hay más hay más componentes de una conversación que inspiran digamos pero seleccioné tres nada más la tercera tiene que ver con el contexto el ambiente cuando estamos en la cola de un supermercado es más difícil generar una conversación significativa porque el contexto hay mucho movimiento gente que viene que va y por ahí se hace más difícil puede pasar puede pasar no hay límites pero hay contextos que ayudan más a una conversación inspiradora que otros contextos y el contexto es el ambiente el ambiente uno tiene que poder ayudarlo a preparar y el ambiente se prepara este desde desde la actitud donde lo que tratamos de mostrar con los gestos y con la palabra es una buena predisposición una un colchón amoroso para poder relajarnos una 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 almohada cómoda para poder este esplayarnos el ambiente lo que ayuda es en esa comodidad del cuerpo y de las emociones para expresar aquello que a veces es difícil contar hay ambientes que naturalmente nos ayudan a eso quizás cuando este uno se reúne para conversar mira me gustaría juntarme con vos bueno hay un ambiente que ya parece que está preparado de antemano y que puede beneficiar esa charla pero el contexto digamos el contexto el ambiente se termina de armar cuando la persona ve que en el otro lado hay una red para dejarse caer hay algunas cuestiones que nos ayudan en ese contexto porque las conversaciones pueden ser de dos o colectivas de más es cuando uno siente que tanto la palabra de aquel que habla mucho como la palabra de este que habla poco las dos son valoradas por el grupo y quien en ese momento está jugando como coordinador o como facilitador o como animador de la reunión le da tanto valor a uno como a otro es decir rescata rescata tanto en uno como en otro rescata cuestiones es decir le da el sentido que tu participación es buena y es vital para este grupo este grupo no sería lo mismo si vos no hablas o este grupo no sería lo mismo si vos no estás entonces de alguna manera lo que voy generando es que sos visible no invisible en este grupo que nos interesa que vos participes y respetamos tu silencio como tu deseo de hablar respetamos tu opinión por más que pueda ser diferente a la mía porque esta es otra cuestión que no les dije porque el diálogo está basado más como está basado más en la palabra es busca más la controversia es decir es la discusión de opiniones a ver quién tiene razón o cuál es la razón más importante o quién tiene mejores argumentos para hacer valer tal cosa digamos el juego dialéctico de la tesis y la síntesis es decir permanentemente hay un juego allí a ver quién tiene más argumentos para fundamentar lo que estamos diciendo entonces hay una lucha de la palabra la conversación no busca luchar la conversación lo que intenta es reconocer a la persona sostener a la persona y más allá que no estemos de acuerdo igual te puedo seguir amando porque puedo estar en desacuerdo con vos pero igual te puedo seguir amando y este es un gesto de testimonio más en este mundo de la diversidad es un gesto de testimonio grandísimo porque no necesito estar de acuerdo de alguien para seguir dando testimonio de Cristo porque Cristo dice que debe amar a mis enemigos no necesito mostrar que tengo que estar de acuerdo con vos para poder dar testimonio de Cristo puedo estar bien desacuerdo con vos y te puedo seguir amando porque no son contrarias no es contraria no es contraria si no opinas igual que si yo no opino igual que lo demás significa que no amo a la persona ¿por qué? en la conversación me muestra que lo que más vale es yo puedo estar en desacuerdo con vos y te puedo seguir amando bueno en la participación colectiva es decir justamente lo que uno favorece es lo importante sos vos no lo que decís porque en la medida que la persona pueda reconocerse amada creo que el espíritu puede trabajar mejor en cada uno y generar aquellas transformaciones que uno con la palabra no lo logra hacer yo no he cambiado a nadie a nadie tratando de convencerlo con los argumentos he visto cambios no por mí pero he visto cambios cuando no he tratado de convencer por los argumentos y he tratado de generar un ambiente empático donde la persona se sienta cómoda amada y Dios pueda obrar pero no cambio a nadie por el argumento de mis propias convicciones las personas no cambian por las convicciones de otros las personas se dejan transformar son inspiradas cuando hay una relación afectiva que las sostiene y Jesús en esta conversación a mí me parece que fue el transformado suena insisto fuerte lo que digo pero este es el Dios que tenemos capaz de poder escucharnos hasta nuestro gran lamento y atendernos y ver nuestra fe porque lo que Dios sigue buscando siempre es fe y en la medida que encuentre en nosotros fe puede obrar con amor puede obrar con poder puede obrar con transformación podemos seguir pero estas tres habilidades de escuchar preguntar y generar contexto generar ambientes nos favorecen una conversación transformadora y es eso una conversación transformadora es cuando es amorosa inspiradora y nos ayuda a ver nuevas realidades vamos a orar buen Dios queremos bendecirte y adorarte una vez más en este día gracias por tu gran compañía en todo momento y en toda situación señor gracias porque tú eres un Dios que siempre está atento con su oído a nuestro clamor pero también señores eres un Dios que prepara situaciones ambiente contexto sino da una palabra de bendición y eso también inspiras a personas que amamos que queremos alrededor nuestro para que también nutran nuestro corazón de fe de esperanza de amor y gracias también por la posibilidad que nos das de ser de bendición para muchas personas señor yo quiero seguir orando en favor de estos jóvenes señor te doy gracias por cada uno de ellos los que están presentes y los que son parte de este grupo para que vos los sigas inspirando con tu santo espíritu a seguir creciendo señor en tu propósito seguir creciendo señor en servicio en testimonio seguir creciendo señor en tu palabra en tu ministerio en el ministerio que han sido llamados señor todo lo que queremos dejar siempre en tus manos que vos sigas guiando para que este año que ha sido tan atípico pero que hemos valorado señor tu cuidado y tu bendición de muchas maneras sea un nuevo salto en el crecimiento y en el testimonio como iglesia para que otras personas se acerquen a ti y podamos bendecirlas señor dándole espacio para que puedan sentirse parte de de tu cuerpo parte de tu iglesia parte de tu pueblo señor gracias señor porque nos das este privilegio de hablar de conversar señor ayúdanos a hacerlo siempre de la manera que beneficie que aliente la transformación la inspiración que viene de tu espíritu señor todo esto lo decimos sabiendo que vos has estado en medio nuestro inspirándonos en el nombre de Jesús amén